¡Suscríbete al canal! Que queden con nosotros también esta semana recortada y con nosotros hasta las 5 de la tarde. Hoy tengo 3 invitados y a falta de 2 tenemos 3 y todos de temas interesantísimos, así que vengan y vean este programa. Los beneficios de tus tarjetas Sudameris no se toman descanso. De lunes a domingo en todo el país tenés hasta 12 cuotas sin interés en electrónica, hogar, e-commerce, colegios y universidades, talleres y equipamientos, clínicas y sanatorios. Hasta 12 cuotas sin interés en todos estos rubros, todos los días, en todo el Paraguay, con tus tarjetas de crédito Sudameris. Solícita la hora llamando al 4166000 o si no en la web www.sudameris.com.py. Sudameris, todo un banco. Quiero agradecer a la gente de Anesca que me viste. Hoy tengo una blusa hermosa en color fucsia y un pantalón negro, lo van a poder ver el miércoles, esta vez, en mi Instagram. Pero también podés ver toda esta ropa en Anesca que queda sobre Avenida España, en Patio Garay, en diagonal al Colegio Americano. Alasa, está hasta el 70% de descuento en todas sus marcas. Hoy estoy vestida de colchi, pero hay otras marcas también, vos lo sabés. Ya le quiero dar la bienvenida a nuestro primer invitado de hoy. Es el señor Mauricio Gorostiaga. Él es gerente de la marca de autos Changán. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido. Muchísimas gracias por venir, sobre todo. Buenas tardes, Florencia. Muchas gracias. La verdad que muy contento de estar acá con ustedes. También a la vez agradecerle al diario Cinco Días por la invitación. Bueno, tenemos muchas cosas que hablar, sobre todo de esta gran marca Changán, que ahora es parte del portafolio de Gorostiaga. Entonces, queremos saber cómo es que llegan a la idea de representar la marca. Bueno, la verdad que todo esto nace cuando, hablando con el directorio de la empresa, como cualquier empresa busca expandirse, en búsqueda dentro del rubro, vimos la posibilidad de esta marca. Hicimos la investigación en diferentes mercados, como Asia, Europa, Sudamérica, que es lo que más está relacionado a nosotros. Y vimos que la marca ha tenido, en los años pasados, ha tenido una evolución tremenda. Y en la actualidad, en mercados como Perú, como Chile, Ecuador, están teniendo éxito. Están teniendo mucho éxito. Entonces, dijimos el ok para avanzar con el proyecto. Y bueno, fuimos viendo, en conversación con la fábrica, que los productos tenían buena calidad, tenían buenos precios, presentaban líneas muy agresivas, bellas, innovadoras. Entonces, dijimos, ¿por qué no? Y nos lanzamos al proyecto. Estábamos, la verdad, que muy confiados. Hace poco tiempo y la verdad que es toda una gran experiencia, sobre todo las personas, el boca en boca, habla muy bien de la marca representada por ustedes. Sí, de hecho, cuando estábamos haciendo la investigación, nos sorprendió el hecho de que teníamos un listado de clientes de la marca, porque ya estuvo presente en el país. Y en conversación con los clientes hemos hecho más de 200, 300 llamadas. Inclusive lo he hecho personalmente con muchos clientes. Y nos sorprendía que los clientes estaban muy felices con la marca. Estaban muy satisfechos. Y bueno, eso nos alentó también a continuar con el proyecto. ¿Cuántos modelos cuenta actualmente aquí en Paraguay la marca? Actualmente el portafolio de la marca cuenta con cinco modelos. Es un vehículo sedán, tres vehículos SUVs y una pick-up. El vehículo sedán es un vehículo para uso diario, de consumo bajo, bien amplio. Un vehículo ideal para el día a día. Luego tenemos las tres SUVs, que hoy en día, con la situación de nuestras calles, y como el día de hoy, por ejemplo, en una lluvia, son bien necesarios un poquitito más de altura. Y bueno, son vehículos de bajo consumo, muy cómodos, tienen una tecnología muy avanzada, lo cual lo hacen muy ideal dentro de su categoría. Y luego tenemos la pick-up, que es una camioneta con un motor 1.9. Tiene un consumo muy bajo, turbodiesel, y tiene una potencia interesante. Es un vehículo que nosotros vemos como una herramienta ideal para el trabajo. Y como todo vehículo que nace en China, tienen eficiencia en el consumo. Sí, de hecho, ellos hacen foco en eso, es algo muy interesante. ¿Podríamos decir que es una de las principales características de estos vehículos? Sí, podríamos decir, eso es correcto. ¿Y otras características que los hace a un lado y los enaltece con los rivales de marcas? Sí, de hecho, te agradezco por esa pregunta, porque los vehículos nuevos de Changán, los nuevos modelos, como en este caso tenemos la SUV Unite, presenta una tecnología bastante avanzada. Tiene unos chips de inteligencia artificial el vehículo. Usted se puede comunicar con el vehículo, puede darle comandos de voz, como que se abran las ventanas, que se bloqueen las puertas, que sintonice X estación de radio. Que suba el volumen, que prenda el aire acondicionado, que llame a tal persona. Entonces, la verdad que, respondiendo a tu pregunta, en cada segmento, de cada modelo que tenemos, en relación precio de equipamiento, yo diría que estamos muy competitivos a nivel local. Pero me llama la atención todas las características que estás diciendo, porque son de vehículos de alta gama, de más de 100.000 dólares para arriba. ¿Y cuál es el precio de esta SUV? El precio de esta SUV es de 24.900 dólares. Con razón, es de boca en boca, las personas están decidiendo, también diciendo que se cambian a esta marca, porque el precio, calidad, rendimiento, economía, es altamente superior a los vehículos de competencia. Sí, la verdad que muy contento. Así como decís, la relación precio-equipamiento, yo le invito a todos los interesados, a todos los fanáticos de los vehículos, sin ningún compromiso, por supuesto, que vengan, charlemos, y conozcan los vehículos, que vengan, toquen, sientan la calidad, y creo que van a quedar muy sorprendidos. De hecho, me estabas diciendo fuera de aire, que están, no lanzamientos, pero sino que están planeando hacer una invitación a todos aquellos que quieren conocer los vehículos y que quieren tener un vehículo Tzangán en su estacionamiento, a que vayan a como un gran lanzamiento entre potenciales clientes para conocer todo lo que nos estás comentando aquí, que es magnífico. Sí, de hecho, ese lanzamiento estaría, estamos organizando, queremos hacer un lanzamiento diferente, queremos hacer las cosas diferentes, es por eso que queremos designar una, serían básicamente tres días a una semana, de un evento así abierto, donde la gente pueda ir a escuchar música, comer algo, tomar algo, conocer el vehículo, charlar, sin ningún tipo de compromiso para el evento. ¿Están también con buenos planes para todos aquellos que quieren entrar en la marca? ¿Tienen planes de financiamiento? Sí, de hecho, la financiación siempre fue lo que nos caracterizó. Somos muy flexibles a la hora de la financiación, la mayoría de las veces lo hacemos a través del plan que el cliente presente, somos muy flexibles, también contamos con financiación de las instituciones financieras, como bancos, financieras cooperativas, y la verdad que la financiación no sería un problema con esta marca. ¿Qué tienen planeado para este 2022? A más de lo que nos estás contando de este gran lanzamiento de casi una semana, para que se pasen directamente a Changán con todo lo que nos estás contando, de las características y beneficios que tiene la marca. Sí, de hecho, tenemos muchos planes para este año. Queremos ir pasito a pasito para hacer bien las cosas. Inicialmente queremos dar el puntapié inicial acá en Asunción, para luego ir a ciudades del interior, como Ciudad del Este, Hernandarias, Encarnación, Santa Rita, ciudades donde ya tenemos, ya contamos con presencia de la empresa Borostea Automóviles. También tenemos otros lanzamientos de nuevos modelos que estarían llegando mitad a final del 2022, y la verdad que no me gustaría ir diciendo, dejo un poquitito... Ok, no nos puedes adelantar. claro. Pero vienen nuevos lanzamientos que van a llamar la atención, igualmente con todos estos cinco modelos que han llamado la atención de todo el mundo. Totalmente, tenemos pensado. Bueno, vamos a necesitar que vuelvas, para que nos cuentes sobre estos nuevos modelos. Por supuesto, yo siempre feliz de estar acá. Bueno, antes de terminar con la nota, quisiera saber si hay algo más que nos quieras comentar sobre la marca, y también sobre un poco lo que nos estabas contando antes de entrar al aire, de este cambio, ¿verdad?, de representantes. Sí, me gustaría aclarar al público en general que hemos abierto nuestro taller, que vamos a recibir a todos los clientes del representante anterior, que contamos con un amplio stock de repuesto para todos los modelos. también estos clientes que adquirieron su vehículo con el representante anterior van a tener opciones de entregar su vehículo como parte de pago, así como facilidades en el taller, financiación, como si fuera que siempre estuvieron en la casa. Y por eso ustedes son número uno. Así que no faltaba de más saberlo para que dejar bien claro a todos los anteriores clientes del otro representante, que están bienvenidos siempre y que es simplemente cambio de representante, van a estar mimados por ustedes ahora. Así será. Me parece genial. Te agradecemos realmente Mauricio esta visita y bueno, las casas, perdón, la puerta de esta casa va a estar siempre abierta para ustedes, así que por favor vengan siempre a contarnos estas grandes noticias de la marca Chagnan. Al contrario, muchas gracias a ustedes y están más que invitados siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos. Nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Enamorate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optas por lo mejor. Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamorate definitivamente de un país seguro y confiable. Gracias. 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 Tigo. Gracias. 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 Gracias.